Miren, yo quiero tratar un tema, hay una persona en la red, si buenas tardes, que nos habla, ¿de dónde? Buenas tardes. Cuéntenos. Sí, le habla Teresa. Cuéntanos Teresa. Escuchando el comentario que se ha dicho anterior, si lo que usted, como usted nunca vea, está expresando por mí, es que aquí se está gastando el patrimonio de este año en campaña política. Eso quiere decir que los recursos están universales para nosotros, que vivimos en este país. Es penoso que hay un gobierno que habla de un cambio, de un cambio que se va a ir ganando. Entonces, ¿qué es? ¿En base a un cambio o en base a qué? Es mi pregunta. Entonces, yo pienso que nosotros no tenemos un plan. No tenemos un plan. No tenemos un poquito de asesinos. Y pensar qué vamos y por qué vamos a votar. Porque este país votó, votó por un cambio que no tenía necesidad. Verdaderamente. Muchas gracias. Es así lo que ella dice. Sí, buenas tardes. ¿Qué nos habla? ¿De dónde? Buenas tardes, Yané. Alexander Imeret Casita te habla, mi amor. Cuéntame, mi amor. Viendo como el alcalde, Manuel Jiménez, no se opone a la construcción que está pasando aquí en la Ecolonta, donde debajo de esta construcción pasa una tubería de gas que viene de Boca Chica hasta Jaime, tengo entendido. ¿Esa construcción qué es? Parece que va a hacer un sitio de apartamento ahí. Entonces. Y lo ha permitido. Es que está prohibido porque es un área verde. Que es un área verde. ¿Y quién está construyendo ahí? Bueno, todavía no se sabe haciendo acierta quién está construyendo, pero debe ser una constructora de esta que está construyendo aquí en Santo Domingo. Este tiene que ser un Manuel Cabrera. En área protegida, en área verde. En área protegida y por debajo de la construcción pasa una tubería de gas. Eso es un desastre. Eso es grave. Gracias por llamar. Eso es grave. Llamamos la atención, Santo Domingo Este, atención, alcaldía, que esa construcción que está pasando está en un área protegida y que, por supuesto, con mayor peligro, que pasa por debajo una tubería de gas que viene desde Boca Chica. Esas son de las cosas que uno se dice y qué o y cómo lo hacen. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Hablo de aquí, de la parte de este, de la ciudad. Oiga, aló. Sí, le escuchamos. Este gobierno está haciendo lo mismo que hizo el PLD. ¿Quién está haciendo lo mismo? Todos. Buenas. Gracias. Señores, una preocupación que. Esos números que tú dijiste esta mañana. Es que mira, es que son mortales. Porque esos números son mortales. Cuando tú ves y tú sumas. Está 12 veces más. 3 millones, 3 mil millones y pico de pesos más. O sea, tú cuando tú sumas y tú miras que este mes de febrero lo costoso que le ha salido a los dominicanos. Lo que le tocaba a los partidos políticos que no lo dieron dos veces. Lo gastaron ahí. Dos veces. Lo gastaron ese solo mes. Dos veces. Por eso yo mira, las elecciones del 2020 cuando fueron suspendidas, inmediatamente se solicitó la junta mil millones. Danilo lo buscó. Mil millones de pesos más. Y Danilo inmediatamente lo buscó. Lo buscó. Porque no iba a atentar contra la democracia. Jamás. Jamás. Pero este gobierno. Esos números han dejado la pista caliente. Mira, el gobierno del PRM en estas elecciones de febrero hay que contar los votos que sacó para ver a cómo le costó cada voto. Dios mío. Yo quiero que hagamos esa suma y mañana valoremos a cómo le costó. El supermercado, el colmado no se puede ir por los altos precios de la vida. Los pasajes subieron, la gasolina, todo. Y siguen subiendo. Entonces, como saben que la gente no va a votar, ellos andan comprando a los que fueron a votar, que fueron los de los partidos políticos. Aquí hay un minúsculo mundo que uno, los partidos políticos pensamos que somos mayoría, pero que es la minoría que anda alrededor de los sistemas de partidos políticos. Entonces, cuando ustedes ven el PRM desesperado, comprando los peledeístas, las fuerzas del pueblo, los peledeístas, es porque esas fueron las gente que fueron a votar. Entonces, son con eso que ellos tienen que crecer. La moñita que le falta. Hacia afuera no pueden crecer, porque hacia afuera la gente dijo que no va a votar otra vez por Luis Sabinader. O sea, los únicos que van a votar o pueden ir a votar es el grupo de dominicanos que estamos alrededor de los partidos políticos, que es minúsculo. Entonces, en ese mundo minúsculo es que ellos están empleando el dinero suyo y mío que pagamos del impuesto para comprar esa reelección y para comprar además un congreso en mayoría. Con un lío de diputados, diputadas, senadores y senadoras que no tienen condiciones por sí solo para ser candidatos. Que si no fuera por el apoyo económico, porque tampoco es porque Luis está atrás. Porque tú crees que es posible que en el Distrito Nacional, óyeme, en el Distrito Nacional están enfrentando a Omar Fernández todos los que aspiran al 28 para las elecciones. Porque Luis aspira para el 28. 10 candidatos presidenciales. Mira, a Omar, Omar se está enfrentando en contra, o en contra de Omar está. Luis Sabinader es el primero. Siga. Carolina. Paliza. David. David. Yayo. Yayo. Fellito. Fellito. Winston. Winston, que está, ese es uno de los que está rajatable en contra de Omar. Wellington. Wellington. Que por cierto, no debió nunca aceptar que lo nombraran en la, en esa posición modificando una ley para ese nombramiento. El ministro de la pública. Siga. Eh, del INE. Del INE. O sea, estamos hablando de 10 funcionarios. Gloria, Gloria. Gloria Reyes. No, no, no. Ya va a ser vicepresidente de la república. Ya va a ser vicepresidente. Incluyendo, incluyendo al presidente de la república, a todos esos está enfrentando a Omar Fernández. Omar, Omar está enfrentando al gabinete, a todos los que aspiran para el 28. Omar está enfrentando al primero que aspira para el 28, que es a Luisa Binader. Señor, esto nunca había pasado. Que en la capital, un presidente saliera a hacer campaña contra un muchachito de 32 años, contra un niño que ganó una diputación y que decidió ser candidato, no porque su papá lo mandara, lo decidió solo. Salió a la calle solo. Salió a la calle en contra, inclusive, de su papá, porque el compromiso político que tenía su papá en el partido era alrededor de otros dirigentes. Y él se impuso con su trabajo, con su simpatía, con el carisma que tiene. O sea, Omar Fernández tiene una ventaja, el hijo de Lionel, es cierto, pero Omar ha hecho carrera, está haciendo carrera a él. Y da pena, da pena que el absolutismo, la ambición de Luis Abinader se refleje aplastando a un muchacho decente, o queriendo aplastar, porque no lo va a lograr aplastar. Queriendo aplastar a un joven político, promesa, que además hace un ejercicio decente, pacífico de la política, un ejercicio propositivo. Usted siempre ve a Omar proponiendo cosas. Omar no levanta ni la voz. Es una persona que tiene un manejo emocional digno de estos tiempos que requieren un político ecuánime, tranquilo, que escuche y que haga propuestas. Cónchale, Omar la tiene pesada, claro que la tiene pesada. Es contra todos los aspirantes de la presidencia que está luchando en la capital. Pero ojo, ojo, sigue arriba en las encuestas. Bueno, si ese muchacho gana, Yané, va a tener, Omar es un muchacho decente, como tú lo acabas de decir, pero además representa una generación política que está descoyando, basando la política en decencia, en humildad, en tranquilidad. De hecho, de hecho, es una persona preparada, educada, que se ha cultivado para desarrollar la política en un ambiente decente. Miren, no quería, faltan pocos minutos, pero miren, ¿ustedes sabían que hay 172 mil haitianos en la escuela pública, en el sistema de escuela pública? ¿172 mil? ¿172 mil niños y niñas haitianos están inscritos en el sistema público? Y yo tengo una gran preocupación. Esas estadísticas están ahí. Hay 175 mil alumnos dominicanos que están fuera, porque esto es... Pero, pero, yo tengo una, yo tengo, eso le voy a decir, tengo una... Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Yo tengo una gran preocupación por este tema. Primero, porque esa participación, apertura de la escuela, ha dejado fuera más niños dominicanos que los haitianos que están inscritos. Estamos hablando que alrededor de 175 mil niños dominicanos no pudieron entrar al año escolar porque los cupos estaban llenos. Pero, óigame otra problemática que presenta esto. Pero, óigame otra problemática que enfrenta esto. Esos niños, la mayoría están indocumentados. Sí, son de escuela primaria. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a resolver el Estado dominicano cuando esos niños terminen la escuela y tengan obligatoriamente que requerir el documento esencial? Para ir a secundaria. Que es el acta de nacimiento para ir a secundaria. Porque no lo pueden inscribir en secundaria si no tienen documentos. Porque no lo van a poder inscribir en secundaria si no tienen documentos. ¿Qué va a hacer el Estado dominicano? Porque eso es política. Estamos hablando de política internacional. Estamos hablando que yo quiero saber qué está haciendo Cancillería para poder y dar respuesta a ese grupo de niños que le estamos dando la esperanza de que le vamos a dar la oportunidad de educarse en la República Dominicana. Porque lo peor es que después que usted lo inserta en el sistema educativo, no pueda darle solución para que ellos puedan terminar sus estudios. Eso humanitariamente también es una problemática. Una problemática que dejamos los dominicanos para inscribir los haitianos, pero una problemática también igual que los haitianos que están inscritos no está haciendo el Estado nada desde la Cancillería para resolver el tema de las actas de nacimiento. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de esos 172.000 niños que están inscritos tienen padres que están de manera ilegal en el país. Y vamos a tener que regularizarlos. Y entonces para legalizar a esos niños hay que legalizar a los padres. Eso significa que tendremos que seguir legalizando. Si tienen un papá, son 172.000 papás más. Pero si tienen papá y mamá, son 350.000 haitianos más. Usted va a votar por un gobierno que está como está permitiendo que la frontera dominicana siga de manera vandálica porque es con dinero. Tienen que pagar cuarto, tú el que cruce la frontera. Y eso se lo repito otra vez, lo he dicho varias veces. Ese tráfico de haitianos en la frontera se nutre en quienes dirigen la frontera. Le hace el Cefrón, le hace todo lo que dirigen la frontera. Tú el que está ahí coge cuarto para que los haitianos pasen. Pasan legalmente porque se le permite. Pasan pacíficamente porque se le permite. O sea, todo es bulto, hay antimovimiento. El comercio lo cerró este gobierno en detrimento de cientos de dominicanos que se ganaban la vida y tenían sus negocios en esa esperanza, en esos negocios de la frontera. Y fue fatal para la economía dominicana porque después de Estados Unidos el principal socio económico es Haití. Ah, cerraron el comercio, pero no han cerrado el tráfico de la frontera para que sigan viniendo haitianos. ¿Es culpa de los haitianos? No. Es culpa del gobierno dominicano. De ese que usted quiere votar, que se llama Luis Abinader, que está permitiendo que sigan indiscriminadamente entrando haitianos a suelo dominicano. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a seguir apoyando que esto suceda? O vote por Luis Abinader para que usted vea cómo dentro de tres días vamos a despertar después de agosto de dos mil veinticuatro. Y no vamos a encontrar casi dominicanos vecinos porque definitivamente la invasión pacífica la está permitiendo el gobierno de Luis Abinader. Señores, tres y cincuenta y seis. Bueno, Yané, realmente es preocupante. Al final de la jornada, al final de la jornada, también un incumplimiento más de Abinader que dijo en campaña, se cansó de decirlo mil veces, que nada más había que aplicar la ley de inmigración. No ha aplicado nada que la ley de inmigración, eso va en bulto, allá antimovimiento, eso es este gobierno. Señores, ya el reloj, hemos llegado a una entrega más de Tomando el Rumbo, pero te recordamos que mañana, nueva vez, por la 98.5 Rumba FM, te esperamos para que juntos sigamos Tomando el Rumbo. Gracias por ver el video.